Sí, evidentemente el día de hoy en la mañana se suspendió la audiencia del caso terrorismo en razón a que el informe emitido por la Comisión de Médicos Cardiólogos emitieron un informe que a consideración del Ministerio Público, el acusador particular y el tribunal era incompleto por lo que se solicitó al tribunal emite un nuevo oficio a los médicos cardiólogos para que estos amplíen su informe respecto al estado de salud y si el señor Castedo puede asistir o no a audiencias asistido por instrumentos y mecanismos médicos que permitan su estabilidad de salud en la audiencia. ¿En este caso la situación supuestamente es delicada? ¿Ha podido observar ese sistema? El informe preliminar que se ha conocido refiere de que el señor Castedo tiene una enfermedad muy grave en el corazón y que este es muy escueto para poder determinar la asistencia o no a juicio oral. ¿En este caso se va a parar algún tipo de informe? Sí, se ha dispuesto por parte del tribunal de que la Comisión de Médicos Cardiólogos emitan un informe hasta el día jueves en horas de la mañana. ¿Podría pasar lo mismo que el general Prado en este caso con la situación del señor Castedo, doctor? Es posible en razón al informe que puedan emitir los médicos cardiólogos. ¿Estos médicos son del IFE o son médicos particulares? Bueno, el tribunal solicitó al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud dispuso que médicos cardiólogos dependientes del, si no me equivoco, de hospitales de tercer nivel de la ciudad de Santa Cruz asistan a esa valoración médica. La reanudación de la audiencia se ha dispuesto para el día viernes 30 de septiembre a horas 9 y 30. ¿Ya se determinar si sale o no sale? Conforme se emita un informe que está a cargo de los médicos cardiólogos, el tribunal va a disponer y determinar lo que en derecho corresponda de acuerdo a ese informe médico. ¿Tú por la defensa no ha hecho ninguna solicitud en este caso del señor Castedo? Hice una solicitud de separación del proceso, pero todavía no ha sido considerada en razón de que se está disponiendo la ampliación de informe. ¿Se va a esperar ese informe para ver alguna resolución? Así es, ese es importante para que pueda decidirse la suerte y destino del juicio oral respecto al señor Donald Castedo Allardín.